Con esta guitarra maltrecha, escribo esta historia de... ¿Qué tal? Yo soy Kani García y le mando un abrazo bien, bien grande a mis amigos de sonicomusica.com. Chao. Yo creo que los artistas que me van inspirando a medida que va pasando el tiempo van variando. Igual que uno va evolucionando, uno va escuchando diferentes tipos de música. Yo te diría que ahora me gusta mucho escuchar lo que son artistas que son cantautores como yo y que de alguna manera me influencian. Por ejemplo, en música en español siempre me ha gustado mucho Rubén Blavé, Jorge Drexler, Juan Luis Guerra. Son artistas que siempre admiro y que siempre quiero escuchar. En inglés me gusta mucho Jamie Colum, me gusta John Mayer, me gustan cosas viejas como B.B. King, son algunos de los artistas que suelo siempre recurrir a ellos. Para ver mi entrevista en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total.